A nuestros compañeros de la zona metropolitana, a las organizaciones sociales, sindicales, obreras, a los estudiantes, a que estamos pendientes de lo que hoy pretende hacer este gobierno. Estamos denunciando la represión que se ha desatado en cuenta de los maestros y maestras de México y estamos exigiendo al expulgo Enrique Peña Nieto que definitivamente tienen que parar esta represión en contra de los maestros y maestras del Estado de Guerrero.